Lo primero que pasa es que luchan. La palabra lucha, la palabra conquista, la palabra tengo que tener una relación de pareja, son las palabras de la guerra. Ese camino es el camino directo al infierno. Si tienes que luchar por algo, lo que sigue es destrucción. Entonces, mejor no luches, mejor...